Hola a todos, sobre tema de fontanería no os voy a enseñar mucha cosa ya que hay otros grandes profesionales que os pueden enseñar muchísimo más pero bueno, una consulta que me hicisteis el otro día era cómo desatascar una tubería que estaba embozada, que estaba atascada cuando es una tubería de fregadero de la cocina, como es este caso, lo primero que tenemos que asegurarnos es que toda la parte de la T toda la unión de la T y el sifón estén completamente limpios, por lo tanto, lo primero que tenéis que hacer es desmontar dicha T comprobar que todas las bajantes estén limpias, no tengan biofil de grasa, porquería y demás que se suele acumular se suele formar también una especie de tapón en la parte central y el mismo también se forma en la parte del sifón ya digo, todo eso es lo primero que tenéis que comprobar lo segundo, una vez descartado que todo eso esté limpio, lo tengamos desatascado, el problema lo tenemos en la tubería bajante que sería esta que tenemos aquí, que sería la que uniría con el sifón pues por lo tanto, hemos desmontado el sifón, ¿cómo desatascaríamos esto? que fue la consulta que me hicisteis pues sencillamente con un muelle desatascador, lo que es el típico muelle desatascador de fontanero los hay de muchas medidas y tamaños este es un muelle de 5 metros, tenemos muelles de 2 metros, ya digo, de 10 metros, depende yo por lo general lo que utilizo es un muelle de unos 3 metros, que es el que tengo introducido ahora y el muelle de 5 metros luego hay otros truquillos, como es el de inyectar agua a presión que esto tengo que dedicaros otro vídeo, hice uno hace tiempo, pero no sabía cómo quería y tengo que dedicaros un vídeo para que veáis cómo se puede realizar pues nada, es tan sencillo como ir poco a poco metiendo el muelle el muelle para que nos pase el mismo, ya que en cada codo que encontremos se nos va a atascar no va a pasar con facilidad lo que tenemos que hacer es ir empujando y al mismo tiempo que empujamos vamos girando el mismo iremos retrocediendo hasta encontrar un punto donde se atasque ahora precisamente aquí encontramos uno que viene se atasca el muelle y pues para pasar dicho punto sencillamente vamos empujando y vamos girando el mismo ahora ha puesto un poco más, ya que el mismo está mojado, después de haberlo caído introducido pero ya digo, el truco no es nada más que ir dando toques ahí, casi ha pasado ya ahí ha pasado, ir dando toques según vamos encontrando las diferentes curvas las diferentes, no obturaciones sino curvas que tiene la tubería vamos a ver que la puntera del muelle según el tipo que sea, se va a atascar más o se va a atascar menos pues nada, el truco sencillamente es ir girando el muelle y ir empujando al mismo tiempo hasta que logremos deshacer el tampón que se haya formado que generalmente se forma en la unión de los tubos, en las curvas y demás en una parte recta tal como nos anuncian muchas veces los anuncios de desatascadores nunca se suele o nunca se atasca un tubo un tubo siempre se atasca en las curvas y ya digo, con el tema del muelle y empujando poco a poco, con paciencia conseguiremos quitar el atasco que tengamos en la tubería pues nada, espero que os haya servido la ayuda y más que nada, como consejo no tengáis solamente un muelle desatascador os aconsejo que tengáis de diferentes medidas y grosores diferentes tipos de punteras ya que a la hora de desatascar una tubería os puede ayudar bastante pues nada, espero que os haya gustado el vídeo un saludo y que sigáis visitando los vídeos para tú mismo